En el marco del Plan Norte, con la autorización que nos dio el Consejo Municipal para hacer obras que pasamos pagando en cuotas, porque son obras muy caras, obras millonarias, esta por ejemplo son más de 25 millones de pesos, pero que son muy importantes porque lo más importante en el norte es resolver el problema de los desagües en este sector y desde aquí hasta Facundo subiría durante varios días cuando hay lluvias muy intensas, el agua queda, eso trae mucho problema para los vecinos, no nos permite mantener y tener de buena calidad los pavimentos y hace a la calidad de vida de las familias que viven en el norte, por eso esta obra tan significativa, estamos en calle Pavón, desde aquí, desde Peñalosa, llega hasta Facundo subiría, el encuentro es con Facundo subiría a la altura de calle Ayacucho y se engancha este desagüe con el troncal Larrea que con financiamiento del gobierno provincial se viene haciendo y va a permitir que toda esta zona de barrio Pompeya, indirectamente los barrios que están en los alrededores, las flores, piquete, trabajen mucho mejor a la hora de las lluvias intensas. Como decía, son 25 millones de pesos, es un rectángulo muy importante con una sección muy importante que va a permitir trasladar el agua y llega hasta prácticamente el centro geográfico de la ciudad, a la altura de Facundo subiría, que es una avenida que se hizo sin desagües, como los vecinos ya saben, las cosas se hicieron mal y ahora estamos corrigiendo esos errores del pasado con inversiones millonarias, pero ¿qué hay que hacer? Y lo importante es que a medida que va avanzando la obra, ya va trabajando, es decir que más de un kilómetro de desagüe, en la medida que vaya avanzando, ya va a ir mejorando toda la cuenca, que es además la cuenca más grande desde el punto de vista territorial de la ciudad, se llama Cuenca Flores, porque justamente el barrio de las Flores está aquí, y viven 70.000 personas, quiere decir que ese es el número de beneficiados directos, indirectamente toda la ciudad, porque cuando hay problemas toda la ciudad sufre y se afecta la actividad cotidiana de muchas personas, pero también de la ciudad en su conjunto.